El neumático del futuro según Godgear Godgear ha presentado un neumático revestido con musgo en sus ruedas para generar oxígeno mientras circulamos. A este nuevo concepto de neumático le han puesto el nombre de oxígeno, y Godgear lo presenta como una solución para unos desplazamientos urbanos más limpios. Con él, quieren poner el énfasis en reducir el desperdicio de materiales, las emisiones y la pérdida de energía, aunque de momento no han dado detalles específicos sobre su funcionamiento, solo unos conceptos generales. Los neumáticos Godgear Oxigene tienen una estructura abierta con musgos vivos creciendo dentro de su pared lateral. Esta estructura, junto al diseño de la banda de rodadura del neumático, hacen que la humedad y el agua de la calzada se deslice hacia el musgo para que éste la absorba y haga la fotosíntesis. De esta manera, el musgo de las ruedas liberará oxígeno al aire según vayamos circulando. Durante su fotosíntesis el musgo de las ruedas también debería inhalar CO2 del aire para alimentarse. Según la empresa, en una ciudad con cerca de 2.5 millones de vehículos esto supondría generar 3.000 toneladas de oxígeno absorbiendo más de 4.000 toneladas de carbono al año. Pero claro, eso solo en el caso de que todos esos coches utilizaran estos neumáticos. Además, la idea es la de construir estos neumáticos mediante impresión 3D. Utilizando polvo de caucho de neumáticos reciclados para hacerlos aún más ecológicos. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.